hola hermosas hoy les traigo un videito corto para darle algunas ideas de cómo decorar su baño y que huela bien rico además esta cestica la estuve comprando en el dollar tree que sacaron una variedad increíble al menos donde yo vivo hay muchísimos colores muchísimos tipos y me encantó este tono porque siento que no tenían nada parecido para poner mis toallas y siento que le da un toque al baño de un espacio limpio al menos a mí me encanta decorar con toallas siento que le da muchísima claridad esta bandejita que la compré hace algún tiempito en amazon y que les voy a dejar todos los enlaces allá abajito y este bucarito o este centro que estuve poniendo lo tengo hace muchísimo tiempo ya no recuerdo bien ni de dónde lo compré esto es un aceite de rosas que me gusta tenerlo aquí a mano y esto es un aromatizante casero que hice hace bien poquito y tienen ese vídeo en la cajita de información una velita nunca puede faltar para que tu baño huela aún más rico te recomiendo siempre poner un pedacito de papel sanitario con unas gotas de aceite esencial puedes utilizar el de tu preferencia a mí me encanta el aroma de lavanda y ese es el que utilizo este pequeño papelito lo vamos a poner dentro del cesto otro consejito que te doy es utilizar una de estas bolsas que vienen con aromas yo las compré en amazon pero ya sé que la puedes comprar en cualquier lugar pero si no las encuentras te dejo también el enlace en la cajita de información y otra cosa que te recomiendo es ponerle un poquito de aceite esencial dentro del rollo de papel sanitario vamos a hacerle un doblado bien bonito estético que vamos a estar sellando con un poquito de agua aquí haciéndole presión y te va a quedar una decoración bien bonita esto es algo que utilizo para poner en el inodoro lo compro hace mucho tiempo y la verdad es que me encanta el aroma que deja y se ve bien bonito para las toallitas húmedas utilizo esta canasta que compré en amazon ya hace algunos meses y me encanta cómo se ve y por último me encanta utilizar este aromatizante para ponerle a la cortina de baño alguna alfombra y te prometo que tu baño siempre va a oler espectacular también te invito a que veas el vídeo anterior porque ahí te muestro algunos consejos para mantener tu baño siempre limpio gracias por ver y acompañarme nos vemos en el siguiente vídeo